El Vaticano oficializó el nombramiento del Cardenal Carlos Aguiarretes, hasta ahora pastor de Tlanepantla, como nuevo arzobispo de la Ciudad de México, en sustitución de Norberto Rivera Carrera. El pasado 6 de junio, Rivera Carrera cumplió 75 años, el mismo día entregó su carta de renuncia como lo marca el Código de Derecho Canónico. Seis meses después, el Vaticano anunció a través del Observatorio Romano al sucesor, un viejo amigo de Jorge Bergoglio. Asimismo, la conferencia del Episcopado Mexicano confirmó el nombramiento, nos unimos con alegría y oración como iglesia por el nuevo ministerio episcopal que el Señor le ha confiado al excelentísimo señor Carlos Cardenal Aguiarretes. Señaló a través de un comunicado, Rivera Carrera permanecerá como administrador apostólico del Arquidiócesis de México hasta la toma de posesión del nuevo arzobispo. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.